¿Qué tal te van los entrenamientos con el equipo Poeta que ya está en su tercera semana? Bien, en verdad muy contentas de volver a la cancha, de hecho hemos estado todo el año pasado y el principio de este año por Zoom que ha sido un poco, no fastidioso, pero obviamente estamos acostumbrados a jugar en la cancha igual dimos todo nuestro esfuerzo en casa. Bueno, felices de esta tercera semana y sobre todo la exigencia que le estamos poniendo para cuando empiece el campeonato y estar súper lisas. ¿Qué te parece este grupo del 2021 que tiene nueva compañera? Me parece muy bueno, de hecho bien reforzado y sobre todo que nos estamos convirtiendo en un equipo súper compacto para poder luchar cada fecha y llevarnos la primera estrella. ¿A pesar de estar un año por Zoom, las chicas igual le ponen mucho entusiasmo, muchas ganas en cada día de entrenamiento? Sí, claro, de hecho ese es el compromiso que tenemos desde la primera fecha, desde el primer día y obviamente es ser constantes y disciplinadas para siempre lograr el objetivo que queremos. ¿Esta fin de semana se viene un partido con Alianza? ¿Qué expectativa? Porque Alianza viene de ganar en un partido de práctica 6-0 acantolado. De hecho lo que siempre hemos buscado, el partido que se viene es Alianza, así que pensar en ese partido, en dar el mejor esfuerzo, obviamente ser preparadas y es un partido duro porque sabemos cómo se ha reforzado Alianza también, pero contentas por, como te digo nuevamente, después de todo un año, o bueno, más de año y medio, volver a jugar un partido contra rivales, sobre todo con chicas que algunas veces ya conocemos, pero sobre todo con el objetivo de ambos equipos que es prepararnos para la liga femenina. ¿Querina está al 100% o le falta un poquito más? Yo me siento al 100%, así que preparadas y también todo el equipo está al 100%, y eso es lo que cuenta. Muy bien, una invitación a los hinchas de la UCB para que sigan acompañando al equipo. Chicos, todos los que nos siguen desde las redes sociales, Facebook, Instagram, apóyenos. De hecho estamos felices por representar a César Vallejo y ya se viene el campeonato el 29 de mayo por Movistar Report.